Noé, que rayas que está ahí tu primo, un hijo del hermano de tu papá El amor se fuma, rumba de rumba de te quiero ver, rumba de rumba de la lla Yo no te voy a ir contigo si no te quiero ¿Cómo vas a bailar? Ya lo vamos Ya lo vamos ¡Qué leche, ojo! 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 ¡Qué leche, ojo!